Nosotros prácticamente no habíamos llegado de una vez cuando vino el gol. Andamos con un poquito de suerte también, y bueno, el fútbol, el azar juega también en este deporte. Si hubiésemos estado fiel en la puntería, creo que era un partido que ganamos por más de dos diferencias. No, no, no estoy conforme hoy. Yo creo que este equipo puede más, tenemos que exigirnos más. Y yo creo que los jugadores ni siquiera festejaron, porque saben que pueden dar más. Jugando de esta manera, entiendo que vamos a tener muchas más opciones de triunfo que de derrotas. Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, que tenían buenos jugadores, que no iban a atacar mucho. Pero bueno, por suerte pudimos convertir y después lo pudimos aguantar. Tenemos que tener la tranquilidad y ser regular a lo largo del torneo. Y ojalá que podamos seguir manteniendo este nivel que estamos logrando en este año. Ganar acá, a nosotros, gracias a Dios, se nos está haciendo costumbre y nos da muchísima alegría. Así que me voy contento por el penal, por la actuación y porque ganamos tres puntos que valen muchísimo. Y contento por el marco, por todo lo que más o menos se había hablado durante la semana. Por cómo venía Unión, por la gente de Rafael a la que vino. Así que se dio todo muy lindo y por suerte nos llevamos el triunfo. Bueno, estamos primero, me parece que hicimos bien las cosas. Fuimos un equipo ordenado en la mayoría de los partidos. Nosotros siempre defendimos la idea que venimos mostrando hace varias temporadas atrás en el ascenso. Nos seguimos manteniendo en primera división y nos está dando buenos resultados.